Buenas tardes profesores por el día del logro, me tocó exponer en el área de ciencias sociales, en el curso de cívica del tema de la familia. La familia es la institución natural y social considerada como la célula básica de la sociedad. La familia puede definirse en dos sentidos, el sentido amplio y el sentido restringido. En el sentido amplio, es el conjunto de personas unidas por un vínculo de parentesco o jurídico que debe estar conformado por papá, mamá, hermanos, tíos y abuelos. En el sentido restringido, es el núcleo formado por el padre, la madre y los hijos en el parentesco. Es el vínculo o relación que existe entre los miembros de una misma familia. Ahora pasaremos a las funciones de la familia. Las funciones de la familia existen seis funciones principalmente, que están conformadas por la función biológica, que permite la preservación de la especie humana. La función socializadora, que inculca la práctica de los valores morales y la seguridad psicológica. La función asistencial. Asistencia económica por parte a los menores y a los ancianos por parte de sus hijos mayores. La función económica, proporción de los medios de vida a la familia. La función educativa y formativa es derecho y deber de los padres brindarle educación a sus hijos de acuerdo a sus propias normas morales y religiosas. Función recreativa. Función recreativa. Se debe promover la sana esparcimiento con el fin de consolidar la integración y la armonía. Buenos días con todos. Hoy les voy a narrar la historia del Imperio Bizantino. Todo comienza con un emperador, que tras su muerte, Roma se divide en dos, en Oriente y Occidente. Occidente no dura, pero Oriente perdura. Tras este trágico hecho, Constantinopla se vuelve el centro del comercio. Formados por Asia Central y partes de Oriente. Los comerciantes pasaban por Constantinopla en forma de embudo para que finalmente fueran mandados a partes de Europa. Y nuestro primer gobernante fue Justiniano el Grande, que gobernó durante 38 años. Y entre sus obras tenemos murallas, tenemos caminos, colegios, etcétera, etcétera. Y entre sus obras más importantes tenemos a la Santa Sofía, que representó la unión y el fortalecimiento de la fe cristiana. Y no nos podemos olvidar del Código de Derecho Civil, que es el estudio de leyes que usamos hasta el día de hoy. Y tras la muerte de Justiniano, ninguno de los emperadores logró mantener lo que él dejó en sus manos. Y tras mucho apogeo, llegó Mohamed II, que tras dos meses de lucha, finalmente Constantinopla fue tomada y destruida. Y así creándose Estambul. Gracias.